En la sombra de mi recuerdo te seguirá Por donde quiera que vaya el de mis amores te acordarás Te acordarás, te acordarás En la sombra de mi recuerdo te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Cuando alguien te diga que te quiere mucho Y no sientas nada que te conmueva tu corazón Cuando alguien te bese amorosamente Y tampoco sientas la llama al diente de la pasión Entonces será que te acordarás Porque mi recuerdo como una sombra te seguirá Entonces será que te acordarás Porque mi recuerdo como una sombra te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Cuando alguien te diga que te quiere mucho Y no sientas nada que te conmueva tu corazón Cuando alguien te besa amorosamente Y tampoco sientas la llama al diente de la pasión Entonces será que te acordarás Porque mi recuerdo como una sombra te seguirá Entonces será que te acordarás Porque mi recuerdo como una sombra te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra